Ah, 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 ah Unirse, eso es lo que quieren Y la escuela rocarán Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más brillantes ¿Esta es tu oportunidad? ¿O eres un loser como antes? Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan mal que seamos competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Son grandes y lo saben Superior a los demás No importa a quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Batalla, 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 batalla de las bandas Batalla, batalla, hay que ganarla Batalla, 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 batalla de las bandas Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan mal que seramos competencia ¿Acaso tenés fallar con mi presencia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!